Bueno amigas, ahora nos encontramos en Las Carnes Garibaldi Te decirles que nunca habíamos venido a este lugar Es nuestra primer vez Buenas tardes, bienvenidos, ya nos estábamos esperando Gracias Guacamole, quesadillas, casi unido para acompañar A ver amor Pues el guacamole si amigo Sí, el nombre es el guacamole Bienvenidos a este recomendador Pues como acaban de ver, de todas maneras si atienden bastante rápido Que no es la intención de este video, nada mas comentarles a que en ambos Así como que digamos cerrando con brocha de oro Después de varios días está comiendo en la calle Obviamente aquí esto es rápido porque pues ya está todo listo Ya nos han visitado en el momento Es la primer vez amigo Tenemos un año muy simple, solamente en el momento es un plato fuerte de carne Es una carne de la olla, carne de la mesa, azúcar, frita y el coco de la carne Es un plato único que le quiere el tamaño Es un plato El plato chico es el medito de guacamole Es un plato Es un plato Es un plato Es un plato Por lo pronto yo pienso que me das un plato mediano para mi Es un plato chico Un plato chico Un plato chico para ella o Un plato chico Un plato chico Un plato chico Yo creo que otro chico Dani ya pidió Tiene 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 Vamos Tiene Yo he Me da Las Tiene ¿Ve? ¿Ve? No ¿Ve? ¡Ve! ¡Ve! ¿Ve! ¿Ve? ¿Ve! ¿Ve? ¿Ve? No me gusta No me gusta ¿Ve? ¿Ve! Por el momento Creo que no Somos de mal comer Muchas gracias Bueno pues amigos No voy a cortar el video Desde que entramos Y miren ya llevó Cuatro chicas Una Dos, tres, cuatro Bueno a mi es una mediana ¿Tú pediste? Una sangría para mi ¿Qué más? ¿Quién más pido sangrías? Aquí tiene carne chica más Y una mediana Muchas gracias ¿Te gusta la chica? ¿Te gusta la chica? ¿Todo muy bien? Gracias señor Hasta luego Bueno pues ustedes vieron Todo lo que nos sirvieron Esto fue en cosa de segundos Yo pienso que no se tardó Ni un minuto todo esto Ahí les voy a poner en el video Desde que hacemos el pedido Lo que llegue Como dato curioso Porque ya todos conocemos La rapidez de este lugar Nada más pedimos Y en un ratito ya llegó Ya vieron Hasta la niña lo notó Esto está interesantemente Son las sangrías Hay mucho ruido en el ambiente La verdad que No creo que hayan escuchado Todo lo que dijo el mesero Cuando nos ofreció Espero nos gusten Y ahí les comentamos Yo paso a lavarme las manos Bueno como dato curioso A ver si puedo encontrar Pueden encontrar Pueden encontrar Información Y se las escribo Ahí en el video De cuando A lo mejor se inventó La comida Que es 100% Tapasí Aquí de No sé si El estado de Jalisco No va más A todo el estado Solamente de Guadalajara Ahí le busco La información Y se las tengo Y no traigo mi teléfono Y pues Comentarles Es bistecito Rebanado Muy finamente Está guisadito Y ya Acompañado de tocino Y frijolitos Así de simple Como lo ven Tiene un sabor muy especial Nos dieron de cortesía Fijolitos Y pedimos Guacamole Que este sí Va a tener algún costo Esto es de cortesía Estos frijoles Los pueden pedir Por internet Si ustedes gustan Esto los venden En la casa Son frijoles fritos Con elotitos A mis hijos Les gusta mucho De repente Yo compro Para tener en casa Aunque mi esposa Los hace muy ricos Pero tenemos Como de refuerzo Por algún día Que no hay Pues ahí tenemos A diferencia De los demás Como los suciadores O de varias marcas Que hay de frijoles Esto considera Un sabor como más De casa Es lo que les puedo Comentar A con deseo Ahorita probamos Esto Y alguien que nos ha probado A ver que tal Los hacen aquí Miren Estos se acompañan Con cilantro Y cebolla A mi me gusta Mucho La saboya Casi casi Me la voy a venir Acabando Esa manita Que vieron Es la de mi nieta Tiene de De garriche Se le pone El limoncito Ay carajo Eso me hace estar A lo que yo Quiero que el cumpleaños Aquí El colibrí Porque es un logotipo De la empresa El rey david El rey david Dicen El colibrí Lo legal Lo legal Las hace más rico Mi esposa Pero no están malas Si ustedes Son su primer vez Que vienen A comer Guadalajara En su jugo Bueno Que anden Por acá En Guadalajara Entonces Se las recomiendo Pero todavía Hay lugares Donde las hacen más ricas Están muy lleno Cuando te traen alcohol Verdad Esta bebida Que estoy tomando ¿Cómo se llama? Sangría Es una sangría Y pues viene Con acolito Apenas le voy dando Un chorro Acá y me supo Un golpe Que traigan un teclito O algo Mejor es que no la había revuelto Cuando le di el primer trago No la había revuelto Amigos Pues aquí estoy Con un problemón Mi hija Se topó Unos youtubers Que no sabemos Cómo se llaman Ella Dice su nombre Pero no les entiendo Cómo se llaman Y dice que son sus ídolos Hasta está llorando Del coraje Porque no vamos A tomarse una foto Pues miren amigos Que se llaman Susi Muñoz Son varios Sus chamos Pero se hacen llamar Susi Muñoz No sé Si se llamarán Los tres Los cuatro No sé cuántos son Susi Muñoz Hay que necesitar Una de ellas Pues vamos amigos A ver si no nos batean Qué pena Me da molestarlos Pero mi hija Hasta está llorando Y es que la verdad Yo no sé quién sean Pero ella sí Los conoce bien ¿Qué les conoce Susi Muñoz Algo así Me dice Ya los hicimos Que se levantaran Para tomarse la foto Tienen 22 millones De seguidores Ellos Muchas gracias Y me disculpa Las molestias Pero muchas gracias Se portaron bien Los chavos Eso sí Tengo que destacarlo Pues miren Ahí la tenemos Ya bien contenta Ya todo lo arregla Llorando Gritando Pataleando Desgraciadamente No sabe pedir las cosas Ya estamos cansadillos De su manera De ser tan fea Que tiene esta niña Pero ni modo Ni modo Miren amigazos Ahora viene Marianita Y pues Se discutió la comida Ahora corre Por cortesía De Marianita Y pues comentarles Que si les gustó El videito Ahí Pues que saben Suscribanse al canalito Si Gustan También pueden dejar Sus comentarios Son muy bien recibidos Y también Dejarme sus likes Y todo eso Ayuda al algoritmo De youtube Para que me ponga Más punto En las En las sugerencias Pues Yo estoy muy escondido Tienen que buscarme Específicamente Por algún lugar Que ya lo que he visitado O por mi Nombre del canal Entonces A los que Tienen muchos likes Y muchos comentarios Nos va poniendo El algoritmo En las sugerencias Más O sea Arriba Por decirlo así Sin que ustedes lo pidan Ahí aparece el rolito Pero como Solo muy poco visto Y no tengo tanto Pues Solamente que pongan Verumen Vlogs Pues ahí les vaya a aparecer También Pónganle La campanita Para que Cualquier cosa Cualquier video Que haga nuevo Ya sea de mecánico O de pasión Se aparezca ahí Este Y pues Ten al tanto De mis videos Pues bueno Muchas gracias Ahí estamos Para la próxima Adiós Bueno amigas Estamos aquí En la sucursión Que corresponde A Plaza del Sol Esperando la camioneta Miren Aquí está el valet parking Ya les dimos Nuestro ticket Ya no hemos Que llegue A la mamalona De regreso Me da esta pena Amigos Ya van dos veces En este día Que la trae el valet Pero la traigo Bien sucia Entonces Creo que desde mi viaje De San Luis Potosí No la había lavado O no la he lavado Pues mejor dicho Y luego la rumbo Ahí en mi casa Pues pobrecita Aquí enfrente Tenemos Plaza del Sol A este lado En la vueltita Esta es el lugar Y pues Ojalá algún día Me toque Aunque esté comiendo Y me molesten Amigos No le hacen Yo me levanto A darles Las fotos que me pidan A platicar con ustedes Así como Estos chavos Pues atentamente Nos atendieran Estaban comiendo Muy tranquilamente La verdad es que Se me dio algo De penita Porque Pues se ven Muy tranquilos Y pues Hay que reconocer Pues que son personas Que ya tienen Muchos suscriptores Ya tienen algo De fama Y pues ya Hacen cosas en la parte Que uno Uno anda buscando La forma de socializar Con ustedes Ellos no Ellos ya les sobra Ya no quisieran Tanto tal vez Para contestar Tanto mensaje Tantas cosas Pues era Algo complicado Pues no se Si algún día Llega a pasar Pero pues ahí Estamos a la orden Amigos Esperemos que Te suba a este canalito Con el apoyo De ustedes Primero Dios Y pues A ver Para la semana Que entra A donde nos apunta La chancla Espero Por ahí Hay un pueblito Nocotlán Más bien el pueblito Se llama Nocotlán Y este lugar Para mis hijos Vieron un lugar Es como una granja Y venden hamburguesas Y todo ese tipo de cosas A ver si podemos ir Toda la familia No sabemos Si sean desayunos O solamente comidas Vamos a investigar Si son comidas Pues no me van a acompañar Mis hijos Los que trabajan En el sushi Si es desayuno Cuando vamos Desde tempranito Para estar pronto allá Y desocuparnos Y regresar Para hacerles un video De ese lugar Sale No se cuando va A pasar todo esto Porque la verdad Estamos como En Día 14 Domingo 14 de abril Este video No se cuando va a salir Hay muchos videos Por atrás Que a lo mejor Ya los vieron Espero Pero no se para cuando Se publican A lo mejor Desde esta fecha Unos 15 20 días Porque hay varios videos Adelante todavía Ahí estamos